Orillados por el yugo de la pobreza y la falta de oportunidades, discapacitados e integrantes de la Asociación Civil Justicia para Todos en Nayarit, se dieron cita la mañana de este jueves en las puertas del Poder Ejecutivo y Legislativo para entregar una propuesta de iniciativa de ley que los lleve a salir adelante por la vida, según lo explica el propio presidente de dicha asociación, Martín Pérez Baltierra. A efecto de que se asigne una ley de mil pesos mensuales para cada discapacitado del Estado de Nayarit, en base a que tradicionalmente se ha abrazado una política de apoyo a los que menos tienen, pero se nos ha olvidado los que menos viven, que son nuestros discapacitados, porque tienen menos capacidades mentales, menos capacidades físicas, aunque tienen el mismo derecho a amar y a sentir. Martín Pérez Baltierra precisó que considera que la propuesta de ley, etiquetada como ley solidaridad y que fue entregada a los poderes, es justa al tomar en cuenta el destino que estos hacen de los recursos en eventos de aniversario, y fue más allá. Consideramos en justicia para todos en Nayarit que a nivel nacional, en México y a nivel Estado de Nayarit, nuestras leyes han sido rebasadas, y en ese rebase, como consecuencia se viene la violencia. Sostenemos que asignando leyes humanistas, leyes justas, le vamos a ganar mucho terreno a la violencia de Nayarit. Gracias por ver el video.